¿Por qué no puedo ir a la escuela? Creado por Abby Cruz and the Playing Field. La mayoría de los días voy a la escuela. Me gusta jugar con mis amigos y mis amigas. Mis maestras y maestros me quieren mucho también. No puedo ir a la escuela por ahora. En la escuela hay muchos otros niños. Cuando muchos niños están juntos, a veces ellos comparten sus estornudos y tosen cerca unos de otros. Compartir estornudos y tos nos puede hacer que nos enfermemos. Me voy a quedar en casa hasta que todos mis amigos y maestras y maestros estén sanos. Cuando todos estén sanos, podremos regresar a la escuela. Mis maestras y maestros me quieren mucho y están pensando en mí.